Vamos con Flor Rubio. Resulta que Flor Rubio en su canal, pues la verdad, la verdad, la verdad, este, yo siento que cobró venganza. Dicen por ahí que la venganza, ¿cómo dice la canción? La venganza, no sé, pero es de José Alfredo. Cuando Dios te la concede, ¿cómo dice? Qué bonita es la venganza cuando Dios te la concede. Y entonces resulta que en su canal de YouTube y en su programa de radio, ella tocó el tema de Pepillo, este tema de la vacuna, y pues se lo pasaron a refinar, ¿no? Evidentemente lo pusieron como una persona egoísta, etcétera, 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 ¿no? Y así que, mira, yo, ¿te acuerdas que comentamos aquí el viernes lo de Gabriel Cuevas? Que dijo que era karma y que por fin le estaba llegando a Pepillo el, ahora sí que, el repudio público, ¿no? Porque recordemos, porque hay una, hay una razón también, o sea, no es nada más que Gabriel decide hablar de esto, o sea, a Gabriel le cerraron las puertas de varios programas de televisión porque, según dice, Pepillo levantó el teléfono y le llegó a decir, Oigan, no lo contraten porque es esto, esto y esto y esto, ¿no? Es decir, después de ese video en el que Pepillo culpaba a Gabriel, Pepillo hizo cosas aparentemente según Gabriel para frenarle su carrera, lo cual, aquí, en China, eso está mal, ¿no? O sea, no, no estamos hablando de algo positivo. Pepillo igual tiene también su versión, como en todas las historias hay dos, dos caras de la, de la moneda, pero en este caso yo sí noté que Flor de alguna manera sí disfrutaba un poco hablar de este tema y demostrarnos a, a nosotros que, que Pepillo, pues, para ella y para mucha gente, pues, tiene cosas que criticarle, ¿no? Ahí está Rita Bocchetti, super chat, veinte euros, muchas gracias, Rita, dice, saludos y muchas bendiciones para todos, los quiero mucho, besos y abrazos para todos. Venga, gracias. Muchas gracias, Rita. Besitos hasta Italia. ¿Y qué les parece cuántos me gusta tenemos? Tenemos 384 en nuestro canal en vivo y en nuestro canal farandulero 94 y queremos. Podemos llegar a 500, nos ayudan a llegar a 500 y a los que nos ven grabados nos ayudan con su me gusta, estamos ya en la recta final. Las notas más candentes y la respuesta a ese actor que este fin de semana decidió despotricar y arremeter contra este programa. Rosa Estrada dice, qué bueno que te vacunaste, Pepillo. Ah, caray. Laura Cruz dice, no defiendas a Flor Rubio, que ella defiende a Vicente Fernández. Yo no defiendo a nadie. Yo soy Tim, Pepillo y Marta, dice The Mexican. Muy bien. Ya chole con la señora Flor Rubio de Dulce no solo tiene la cara, dice Mónica Sotelo. Ok. Me encanta escucharlo, muchas gracias Vero. Gracias Emilio Jiménez dice, hola Alex Jesús, saludos desde Querétaro, viste Masterchef, él al fin se fue Osvaldo. Sí, sacaron a Osvaldo, casi nos sacan a Meche, sí vi Masterchef. Este, y pero fíjate que pues es que comentan que está, que los participantes en esta temporada no tienen tanto talento, ¿no? O sea, de alguna manera. Y aún así, pues hubo quien todavía aguantó, ¿no? El que se va colando es el panda. El panda se va colando. Y dicen que a la final. Y en Exatron sacaron a Ana Lago, ¿no? Y se volvió Trending Topic porque es alguien muy querida dentro de ese programa y la gente la ama. Y fue Trending Topic, pero va para afuera.